Yo soy Néstor Fernández y les voy a mostrar una instalación de una máquina de 10 toneladas de hielo en tubo, 10 toneladas por día, que terminamos de instalar acá en Córdoba, en Argentina. Estamos haciendo este hielo, que es un hielo de diámetro 42 x 40, con este agujero central. Ahora les voy a mostrar las partes para que conozcan el aparato. Esta es la tolva de hielo con el mecanismo de parra de las bolsas, que está en la punta de la mano. Este es el tubo de la escabra, que es el tubo de la escabra, después vamos a ver cómo la escabra tiene en nuestro video. Y este es el evaporador. El evaporador tiene la bomba de recirculado del agua, con agua fría, el canto de almacenamiento de agua natural hasta abajo. Este es el evaporador y este es el reductor del portador. Vean verán los cercanos que están los aparatos para darle continuidad. Esta es la parte del evaporador, después la vamos a ver del otro lado. Esta es la unidad condensadora, que tiene un panel, que tiene un panel digital. Tiene un panel digital donde se programa el tiempo del proyecto y el tiempo de descongelado, que es variable según el agujero que se quiere hacer. Tiene dos compensadores bíxen con el sistema de aceite. Ahora vamos a ver del otro lado, la parte de condensación por agua. Esta es la parte de atrás de los compresores y el tablero. Tiene el condensador de pasto tubo, el canje recibidor y pulmón de gas caliente para descongelar. Son recipientes aprobados con ASB-8, así que es un aparato que es certificable en todo el mundo. Este es el circuito de agua que va a la torre, la bomba de agua, bomba de agua de condensación. Y la torre de enfriamiento, que en este caso está ya arriba. La torre viene incluida para el equipo, lo mismo que la venta. Acá se ve cómo se ve impura. La unidad condensadora con el evaporador, que es lo que comprende la instalación. El canje de excepción, caño de gas caliente de descongelado y caño de líquido. El evaporador ya viene con todas las válvulas y los filtros. Esta es la cañería de alimentación de agua tratada al recipiente que contiene el agua. Y es el caño de retorno de agua excelente de la parte de arriba. Y ahí está la parte de descarga. Lo vemos de este lado. Está el caño de descarga. Y este es el IC-BIN, que es automático. Ahora voy a mostrar cómo funciona. Que tiene el motor que orifica el corrujo y desplaza. Un pedal en donde yo aprieto y se mueve el motor. Y ahora no tiene hielo, pero si tuviera sale hielo por acá. Pon en la bolsa y la carga. Y es totalmente automático. Bueno, así funciona. Gracias. Gracias.